El grado de habitabilidad, que esté confortable. Ustedes están aquí en este estado que es caluroso. Que la habitabilidad sea lo principal en el ambiente de trabajo que ustedes tienen. Para aún mejor vivir. Y que tengan todas las herramientas de trabajo, que no estén trabajando con las uñas, sino que tengan todas las herramientas de trabajo. Ese es el primer eje, el eje de bienestar. Que a ustedes les llegue la vivienda, que tengan esparcimiento, que tengan los hospitales funcionando. Todo lo que tenga que ver con el bienestar, inclusive los vehículos. En esa gran misión, en ese eje, está incluida la gran misión Vivienda Venezuela. Y donde estamos haciendo, pertenecemos al órgano superior de vivienda y la misión Negro I está incluida en la gran misión Vivienda Venezuela. Donde con la ayuda del gobernador, de todos los gobernadores a nivel nacional, que están llevando y son parte del órgano superior de vivienda, de que también la vivienda le llegue a la gran familia militar.